La NACOS en Robert Trent Jones abrimos en 1977 y se construyó en una parcela de naranjos que estaban atravesadas por un río. Hace 33 años que el club no acoge un torneo de esta envergadura y por lo tanto ha sido una motivación extra. La gente está deseando poder acudir a este tipo de eventos. Creemos que para Marbella, para la Costa del Sol y también para los naranjos va a ser un reclamo de turistas y también de locales. Creo que ya tenemos todos un poco las ganas de reunirnos de nuevo, las ganas de disfrutar del buen golf y ahora más que nunca hay que apoyar al golf femenino teniendo en cuenta que la Solgen Cup la tenemos en 2023. La acogida por parte de todas las jugadoras va a ser muy buena, no solamente por el campo en el que estamos, sino por el entorno en el que estamos, el clima que tenemos. Creo que Marbella es un destino único.